El director técnico de la selección mexicana, Miguel Herrera, agredió al comentarista deportivo Cristian Martinoli en el aeropuerto de Filadelfia, denunció el cronista David Medrano. A través de su cuenta en Twitter, calificó de lamentables las acciones del piojo. De acuerdo con Medrano, Miguel Herrera y Martinoli se encontraron en la sala de documentación del aeropuerto de Filadelfia. Fue entonces cuando el piojo lanzó un golpe directo a la cara de Martinoli. Sin embargo, solo alcanzó su cuello. Martinoli confirmó esta versión en entrevista. Dijo que Herrera lo atacó física y verbalmente en la terminal aérea, tras la final de la Copa Oro en la que México salió campeón. El cronista deportivo afirmó que la hija del piojo también intervino en el pleito. Hasta el momento Miguel Herrera no ha declarado nada sobre el hecho. El Universal TV Dijo que la hija del piojo también intervino en el pleito.